Los vecinos de Scarsback se parten la polla, pasan por aquí, me ven así, y dicen, ¿qué? ¿Eh? ¿Verdugan? ¿Eh? ¿Swimming? ¿Verdugan? ¿Verdugan? Claro, hombre, te prometí, luego, que me iba a... eso, que me dijiste, es que no había huevos, así que, la cagaste, el año fijo en el ártico, y bueno, hace fresquete aquí fuera, me imagino que el agua estará parecido, ni más caliente ni más fría, y habrá que hacer la tontería, ya que me he retado, pues nada, aquí voy a darme un baño en el punto ártico, con ese paisajito. Hay unas pocas de algas, me dan un pelín de asco, así que por ahí lo entro, paso, a ver si encuentro otro sitio. Y bueno, ya después de haber llegado a las 2 y cuarto, no, 2, 2 y cuarto, ayer al cabo norte, la madrugada, por cierto, como me dijo la Couchsulfer, no hay ni juice, así que no se paga, y la moto está adentro, como juegan por su casa, sacar las fotitos y demás, y ya solo me queda lo del baño, así que para el año que viene, pues no sé, o me voy a Rusia, o ya he estado, no sé, me podría ir a África, pero también he estado, así que ya poco más me queda, como no me doy una vuelta al mundo, dejo el trabajo, y me doy una vuelta al mundo, yo creo que voy a hacer eso. A ver, a ver, así que mira, aquí no hay muchas algas, voy a ver si podré salir o no, todo se verá. Uff, qué frío, qué frío. Su puta madre, la madre que me parió, me dejó de asesinar, cuando baje a vuelva vas a morir, . Sí, se ve. Ay, anda que te lo decavo, enurte de tirar la moto… y esto… vaya cuadrilla de amigo, Hold it.